La Biblia Yo no te voy a hablar de eso. Te voy a hablar de tu vida. Lo que pasa es que la gente no sabe que en la Biblia se habla de tu vida y cómo tú resolver los problemas. Y eso es lo que nosotros hemos denominado metafísica cristiana, que es de velar todo lo que dice la Biblia. Porque mire, todo esto está lleno de símbolos. Este es un tratado de psicología, un tratado de mentalismo, un tratado de cómo vivir bien. Pero como no lo saben interpretar, lo han agarrado como algo religioso, incluso para condenar a la gente. Y lo que nosotros llamamos metafísica cristiana es precisamente hacer todo esto que se interprete para que tú descubras que aquí, de principio a final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, estamos es hablando de ti, de tus asuntos, cómo resolverlos, cómo resolver tus asuntos económicos, tus asuntos emocionales, tus asuntos de estudios, tus asuntos de toda índole. La palabra Biblia quiere decir libros, muchos libros. Aquí hay, yo no sé cuántos libros. Ya les voy a sacar la cuenta, no se preocupen. Que tratan de contenidos materiales, históricos, psicológicos, simbólicos y, por supuesto, también espirituales. Pero cuando yo te digo espiritual, no es una denominación cristiana que te van a condenar o que te vas a ganar el cielo. No, 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 no. Ya te vas a ver porque te vas a dar cuenta con esta actividad de todo eso. Está dividido en dos la Biblia, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y las interpretaciones simbólicas son aptas tanto para un testamento como para el otro. Esto es un tratado, como ya te dije, de psicología del alma, para resolver los asuntos de la vida diaria. Ya te lo dije, aquí está vuelto a decir, es que eso hay que repetirlo muchas veces. Porque la gente, primero que nada, te pintan la portada de la Biblia de negro. Entonces, ya allí, eso es así como un dramatismo, como un misterio, como que vas a renunciar al mundo, ya más nunca te vas a vestir a la moda, ya no te vas a enamorar más nunca porque te metiste a monje, a monja, y andas con la Biblia y todo el mundo te saca el cuerpo porque te pones más fastidioso que una piña debajo del brazo. No, no, no te estoy hablando de nada de eso. Este es un tratado para desarrollar el alma, que es el alma, tu Cristo interno. Entonces, lo que vas a tener ahora son nuevas luces, un nuevo enfoque sobre la Biblia. Biblia viene la palabra Biblia de biblión, que quiere decir colección de pequeños libros. Y esto era lo que se usaba en el antiguo Israel antes de que Jesús naciera y después también hasta el presente. Lo que pasa es que los judíos usan, no la mitad, pero parte de la Biblia. Ya vamos a hablar de eso, y los católicos la usan con lo que usan los judíos, parte, y otra parte con las enseñanzas de Jesús. La Biblia fue escrita inspiradamente con hombres, y en este momento no soy sexista, porque dicen, ay, ¿por qué no dicen mujeres? No, porque fueron hombres, ¿qué voy a hacer yo? Yo no tengo la culpa de eso. Eso fue antes que inventaran ahora esta cuestión de lo incluyente, que es masculino, femenino, de todo. En esa época eso no se pensaba. Entonces, fue Moisés el que inventó eso, que hoy en día se llama Biblia. Fue el que empezó a escribirla. Y después le siguieron unos profetas, apóstoles y santos, para ser concluida por San Juan Apóstol con el Apocalipsis. Pero hubo un asuntito que dentro del catolicismo, porque el protestantismo, esto que voy a decir ahora, no va con eso. Bueno, no lo sé si va o no va. Que Santo Tomás de Aquino afirmó que el autor de la Sagrada Escritura es Dios. Entonces, de ser un libro que escribió Moisés, y escribió este profeta, el otro profeta, se pusieron a decir que lo escribió Dios. Y es la palabra de Dios. No se lo niego a nadie. Porque cuando, por ejemplo, un santo, Santa Teresa de Ávila, tenía esas visiones y aquellos arrebatos, se decía que hablaba con Dios. Pero lo que escribía, lo escribía ella. Ya, pero mucha gente dice, lo que Dios le dijo a Santa Teresa, o a Santo Tomás de Aquino, o a San Francisco de Asís, me van entendiendo un poquito el asunto. Y no hay que confundir la gimnasia con la magnesia. Podemos decir que fue inspirado por Dios. Pero los fanáticos, bueno, ya saben lo que dicen al respecto. Hay algunas cosas misteriosas con la Biblia, y se las voy a referir. Digamos, esta es como la parte mágica. ¿Por qué, pitos y por qué flautas, la Biblia terminó siendo, o comenzó siendo, el primer libro impreso del mundo? Podía haber sido otro, podían haber sido los Puranas, el Bhagavad Gita, el Corán, no sé. Pero fue la Biblia. Bueno, entonces ahí empiezan a pasar cosas, muchas de ellas se las voy a ir diciendo. ¿Por qué es el libro más editado en la historia de la humanidad? ¿Por qué no es Romero y Julieta de William Shakespeare? ¿Por qué no es el Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes? No tenía que ser la Biblia. Mira, ya van dos cosas ahí misteriosas. Se han realizado más de 5 mil millones de ejemplares de la Biblia. Y esto, cuando hice ese cartel hace días atrás, serían 5 mil millones, pero en todos estos días, esos millones han aumentado. Cada año se venden 100 millones de copias de la Biblia en el mundo entero. Y ha sido traducida a más de 438 idiomas. Algo pasa ahí. Y hay más asuntos todavía. La gente le atribuye poder a la Biblia. Hay personas que tienen psicometría. No sé si saben lo que es psicometría. Que se ponen algo aquí, o que lo tocan y sienten. Yo no tengo ninguna facultad extrasensorial. Pero yo siento cuando yo agarro la Biblia, y no es psicológico. Tú me puedes vendar los ojos. Y me pones una mano en las obras completas de Shakespeare. Y me pones la mano en la Biblia. Te digo, la Biblia está aquí. Y sin haberlo visto. Porque tiene algo. Entonces, la Biblia tiene un poder, tanto físico como espiritual, tan grande, que muchos que le estudian le tienen fe. Que solo el tener su texto en el templo, en la casa, en el trabajo, o en la cartera, le atribuyen facultades especiales. Yo me acuerdo, no sé si todavía habrá gente de esas, o es que yo no las trato. Ahora, no es que no las trate por discriminación, sino que no tengo oportunidad de contactarlas. Pero yo me acuerdo cuando estaba pequeño, cuando había gente que tenía problemas, que lo estaban persiguiendo, que brujería, y le decían, cargue una Biblia en la cartera. Y se le quitaban todos los males. Eso es verdad. Cuando en una casa estaba embrujada, salían espíritu. Ese tipo de cosas que hoy en día casi no se ve. Le decían, pon una Biblia abierta en tu casa. Y también, bueno, hay cosas más profanas que se hacen con la Biblia. Yo me acuerdo una semibrujita que conocí en una casa. Y ella agarraba la Biblia, le metía una tijera en la mitad, la amarraba. Y entonces había que poner los dedos. Y para donde se torciera la Biblia, era la verdad o era la mentira. Ay, no saben cuántas cosas sé yo de la Biblia, pero yo no me pongo a hacer esas cosas, por supuesto. En muchos países se usa la Biblia legalmente para tomarle juramento a las personas que asumen cargos gubernamentales y hasta en juicio legales. En los Estados Unidos, yo no sé si todavía siguen esa costumbre, pero era uno de esos países donde la Biblia se utilizaba en los tribunales. Bueno, vamos a ver algo. La actividad de hoy es válida tanto para la cátedra de Emmet Fox como de Metafísica Cristiana o Biblia. O sea, es una actividad que se pueden anotar puntos los que están haciendo méritos para recibir algún diploma. Ya esta actividad forma parte de estas cátedras. Y cuando se dan en tiempo real, se dan en tiempo real y se reciben en tiempo real, las personas pueden hacer clic para que alguien en Argentina, en un estudio que hay especial para eso, te vaya acumulando tus presencialidades en estas actividades para que cuando se termine el curso, poder recibir un diploma. Los que lo ven diferido, lamentablemente no tenemos ningún sistema para controlar si la persona ha visto, escuchado y ha participado de la actividad. Bien, les dije que esto tenía que ver con la cátedra de Fox, que la estamos comenzando hoy también. Y donde muchas de las actividades, ya se los dije, van a ser méritos que se van a acumular tanto para la cátedra de Emmet Fox como de la Biblia. Entonces, vamos a ver qué dice Emmet Fox. Ay, qué grande es Emmet Fox. El otro día, por ahí en las redes ya está colgada la actividad sobre la vida de Emmet Fox. Pero nos vamos a meter ahora con las palabras de Emmet Fox que son maravillosas. Mira lo que dice Emmet Fox. Esto es escrito de él para él. La Biblia siempre habla de mí. Y bueno, pero ¿qué hablan de un tío? Que si de los jueces, que si de Jonás, que si de, no sé, los reyes, que si de Moisés. Ah, no. Pero Emmet Fox dice, la Biblia siempre habla de mí. Espérate, espérate, ya va. ¿Y por qué yo, Rubencito, no descubre por qué Emmet Fox dice eso y me lo apropio y decir, la Biblia siempre habla de Rubencito o de Fernandito o de Marillita o de Ángela? Apropiatela y empieza a descubrir por qué siempre habla de ti. Repito lo que dice Emmet Fox. La Biblia siempre habla de mí. Yo, que la leo, a menudo he dicho que en principio me gustaría que todas las Biblias tuvieran impreso en la cubierta el rótulo que dijera, esto es conmigo. Espérate, eso es porque allí hay un contenido que te va a resolver asuntos que va a hablar de ti porque todo en la Biblia no es más que un estudio de psicología humana y metafísica. La Biblia comienza con una frase que sintetiza todas las enseñanzas espirituales. Haciendo honor a las palabras del finado José Weichmann, que fue mi pianista acompañante de toda la vida y un erudito venezolano, políglota, una cantidad de virtudes que tenía ese ser. Una vez estábamos en el Museo Metropolitano de Nueva York, yo había conseguido un permiso especial para dar explicaciones sobre los cuadros. Estaba una gran soprano de nivel internacional junto con él y entonces me oía y generalmente pues tengo mis propias investigaciones sobre los cuadros y sobre muchas cosas y digo las cosas distintas a como aparecen en los libros. Y esta soprano alemana en su media lengua dijo, Rubén Sedeño, todo lo cambia. Y ahí quedó el refrán de que Rubén Sedeño, todo lo cambia. Y el otro día, bueno, el otro día hace días, muchos días, me atreví a cambiar la Biblia. Bueno, no fue mucho, fue una pequeñez. Es que la Biblia empieza diciendo, en el principio Dios. Pero si en el principio, bueno, vamos a hacer causa y ley de lo que allí mismo dice. Di primero Dios. Dios, Dios en el principio creó la luna, creó el sol, dijo hágase la luz, ese tipo de cosas, ¿no? En la Biblia, en la Biblia de Kim James, ya vamos a hablar de todo eso y se van a enterar de todo. Dice, in the beginning God. Y debería ser al revés, God in the beginning. De todas maneras, como nos vamos a meter con la Biblia en serio, en hebreo no dice Dios. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Dice, in the beginning de Elohim. Elohim es una palabra en plural y quiere decir creador. O sea, que dice que en el principio los creadores, creadores. ¿Dónde quedó el monoteísmo? A mí no me metan en ese problema. Pues yo no tengo ganas de problema, pero dice así. Y nosotros en metafísica conocemos que los Elohim son siete, son los creadores. Y eso no lo estamos inventando en la metafísica, porque está en la Biblia católica y en la Biblia hebrea. Pero por una cantidad de cosas que no sé si me toca hoy descifrarlas o me toca en otro momento, explico qué fue lo que pasó. Bien. Esto es, in the beginning Dios, o sea, en el principio Dios o Dios en el principio, es poner a Dios por delante. Pero cuando nos preguntamos qué es Dios, yo no sé si tú eres ateo, si tú eres pragmático, si tú no crees en nada de esto. Bueno, entonces piensa en los aspectos de Dios. En el principio, los aspectos de Dios. Dios tiene siete aspectos, que son buena voluntad, sabiduría o inteligencia, amor, pureza, verdad, provisión, perdón, amor compasivo. Piensa que Dios es eso. Porque cuando dices Dios, estás invocando todo ese batallón de virtudes para sanar, para prosperarte y para que te vaya bien. Dios en el principio, en el principio Dios, esto es poner a Dios por delante. Antes que todo, en cada asunto que piense, pero la gente pone primero el trabajo. Ah, no voy para la clase de metafísica porque tengo trabajo. Ah, no voy a... Bueno, los que creen, pues, en misa, en servicios religiosos. Ah, porque tengo que cuidar a los niños porque mi mujer se fue con su mamá. Ese tipo de cosas. Poner a Dios en el principio o en el principio Dios es que lo antecedas a todo y que dejes todo por hacer las cosas de Dios. Eso no quiere decir que abandones todo lo demás. Que lo hagas después, de segundo, de tercero o de cuarto. Eso es el total de la lección. Ay, así que ya no podemos ir. Corten las redes, por favor. Porque de verdad, lo que pasa es que eso cuesta entenderlo. Y por eso, miren, todo el pocotón de páginas que hay aquí. Yo no sé de esta Biblia. Ay, después les hablo de esta Biblia. Esta Biblia es graciosísima. Me hace una gracia esta Biblia. Aquí hay más de 2.000 páginas. Sí. Esta Biblia, después les hablo. Al final me toca como hablarles un poquito de esta Biblia. Les va a encantar. Pero no se vayan a poner bravos porque yo creo que voy a dividir al público después que hable de esta Biblia que yo tengo. Y tú te ríes porque tú sabes la sinvergüenzura que voy a decir yo al final de la clase. Entonces, pon esto en práctica que estamos hablando y obtendrás los mejores resultados. Entonces, hay un asunto que la Biblia, así como esté escrita, no es así. Imagínate el problema. Que así no es así, sino que es distinto. Es que cada palabrita allí significa algo. Y si tú, entonces aquí, toda la enseñanza está encriptada. ¿Tú sabes para qué hicieron eso? Para que aunque la tradujeran, aunque pasaran los tiempos, pasaran las modas, eso no cambiara. Eso fue muy sabio. Los investigadores de los manuscritos del mar muerto en Qumran le dieron un nombre a eso, técnica Pesher. Es el nombre dado en hebreo a las interpretaciones simbólicas o internas de la Biblia. Donde cada palabra, persona, situación, cosa, lugar, es simbólico. Y tú tienes que saber el símbolo. Ya les tengo por ahí una lista de símbolos chiquitica, ¿no? Pero para que tengan un poquito de idea. Y si tú conoces ese significado, puedes deducir una enseñanza más profunda que la literal. O sea, que si los reyes magos vinieron en camello del oriente, sí, sí, está bien, eso se entiende. Pero camello quiere decir una cosa, rey magos quiere decir otra cosa, oriente quiere decir otra cosa. Si tú traduces todo eso, eso te va a dar una enseñanza, pero no histórica, de que vinieron unos reyes, unos camellos de oriente. Te va a dar una instrucción para tú resolver un problema de tu vida. ¿Me van entendiendo eso? Aquí hice una listica chiquitica, pero que les va a deslumbrar de significado. Por ejemplo, cada vez que en la Biblia dice jardín del Edén, tradúzcanlo, estado de perfección. Que no te falta nada en tu casa, no te estás peleando con la pareja, los hijos se están portando bien, estás ganando el sueldo adecuado, estás vestido elegantemente. Eso es el jardín del Edén. Entonces, tú puedes decir, es que yo vivo en el jardín del Edén. Entonces, por ahí, pues tus amistades dirán, yo quiero ir a ver las margaritas, las rosas, las orquídeas que tienes en tu jardín. ¡No! No significa eso. Significa que tienes todo en orden divino y todo bien bonito. ¿Ya entendieron? Entonces, cada vez que ustedes leen aquí el jardín del Edén, que Adán y Eva vivían allí, es que vivían bien. Árbol del bien y del mal. Problemas. Comieron del árbol del bien y del mal, se metieron en problemas. Porque cuando tú empiezas, ah, no, que esto no es una taza, que es un florero. No, que esto no son unas gafas, sino que son un par de lupas. Ah, que esto no es para limpiar la computadora, sino que es para hacer gárgara. Te estás metiendo en problemas. Entonces, por eso, simbólicamente, Dios les decía a Adán y Eva, no coman de esa matica que está ahí, que es el árbol del bien y del mal. Quiere decir, cuando tú te metes en esas cosas. Y fíjense, cuando uno se sale de eso, ahora que estamos todos en estas cuarentenas que nos obligan a diferentes situaciones, y uno no está en tanto contacto con el mundo exterior, uno vive tranquilo, armando sus clases de metafísica, corrigiendo sus libros. Uno no ha mordido el fruto, o uno muerde el fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. El arca de Noé, por ejemplo, y la gente piensa que es un barco y el Moisés martillando allí las tablitas en aquel barco. ¡No! Es un círculo de protección para salvarse de la marea emocional. Cuando tú haces la llama violeta, cuando tú haces el círculo mágico de protección, te estás metiendo en el arca de Noé, porque el agua simboliza las emociones, y las emociones son las que te cambian el carácter. Entonces, toda la historia de Noé, el arca de Noé y el diluvio universal, trata de cómo tú evitar los problemas emocionales. Mira qué grande es eso. La torre de Babel. ¡Uy! A mí ni me lo pregunten. Yo ando viendo esa torre de Babel desde hace tiempo. Cuando se ponen bravos, no conmigo, sino con la metafísica. Ah, pero eso es de principiantes, porque ahora tenemos una enseñanza que es más elevada que la de los maestros ascendidos. Y se van. Mira como al mes. Que te mandan entonces un correo por allí con una clase que están dando. Aquello es que no se entiende nada. Y uno dice, se metió en la torre de Babel. Cuando una persona está hablando para adelante y para atrás, como cantinflas, eso es la torre de Babel. ¿Qué quieres que te diga? Y la mayoría de los que se van de la línea disipular se meten en unas torres de Babel. Entonces dicen que canalicen. Entonces tú te pones a escuchar. Y tú dices, ah, eso se lo leyó en tal libro. Eso lo dijo su facilitador tal día. Todo es repetido de lo que saben. Y encima de eso, mal acomodado. Que tú te ves que están por los cerros de Úbeda. Que no sabes si van para adelante o van para atrás. Está en la torre de Babel. Mar Rojo. Ay, venía el pueblo de Israel. Perseguidos por el faraón y adelante Moisés. Así lo ponen en la película. Y entonces agarró Moisés la vara, hizo vacío y se abrió el Mar Rojo. Yo he atravesado ese Mar Rojo mil veces en mi vida. Y me paro en la orilla para ver a la izquierda y para ver a la derecha. ¿Cómo fue eso? Y luego me han dado ese Museo del Cairo para adelante y para atrás. Me he recorrido todos esos templos ahí. A mí no me falta ninguno. Y no hay un jerofliquito, jeroglifiquito, así de chiquitico, que diga que ahí estuvo un pueblo judío en cautiverio. Pero así, pero ni chiquitico. Tú sabes que los egipcios hacían esos jeroglíficos que pintaban palomitas, manitos, boquitas, caritas. Nada que tenga una referencia a eso, porque los egipcios eran más chismosos que un programa de prensa rosa en la televisión. Todo lo chismeaban. Todo lo escribían. Y de eso no escribieron nada. Lo que ha dado a pensar que eso no es histórico. Pero es que el mar rojo no es el mar rojo. El mar rojo simboliza las emociones, el hígado, que tienes que atravesarlo y no seguir metido en tanta emocionalidad. Jesús. Qué interesante. No me voy a meter en el lío de que si era el hijo de Dios, no era el hijo de Dios, que esto, que lo otro, como se ponen por allí. Los que analizan todas esas cosas. Es el Cristo interno. Dios dentro de ti. Jerusalén. Conciencia que busca o encontró la paz. Y por eso tú ves esos líos allá, al lado de Jerusalén. Y bombardeos y no sé cuánto. Están buscando la paz de Dios. Eso es lo que simboliza Jerusalén. En toda la Biblia. Pues no vayan a pensar que ahora es que se están tirando esos bombardeos de punta y que se ilumina de noche el cielo y están matando a un gentío. No. Eso es desde los filisteos. Desde las primeras tribus que poblaron allí. En la próxima actividad voy a hablar de eso. Interesantísimo. Todo es la lucha por conseguir la paz. Montaña. Y Jesús subió a la montaña. Y Moisés subió al monte Nebo. Y el otro subió hasta el monte. Y viven subiendo montes. Por eso estaban tan delgaditos. Porque quemaban muchas toxinas subiendo montes. No, no eran montes. Era un alto estado de conciencia. Eso quiere decir el monte. Cuando Jesús subió al monte Tabor, se montó en un alto estado de conciencia. Que subieron el monte Sinaí. Y es el estado de conciencia del yo soy. Cada vez que leas monte en la Biblia, ya sabes que no es un monte físico. Puede ser que sea un monte físico. Porque, por ejemplo, lo más seguro es que Moisés sí estuvo en el monte Sinaí. Pero interpretado esto metafísicamente, significa otra cosa. Bueno, señores, esto no es ni el 1% de toda la interpretación de la Biblia. En el libro Biblia, que mi persona ha escrito para la nueva edición, tengo una lista 10 veces más grande que esta, de estas cosas. Y en el diccionario enciclopédico metafísico, no les digo. Hay de todo. Que he ido acumulando a través de 50 años de estudio de todo esto. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de la Biblia? Dar respuesta de cómo resolver diversas situaciones. Cuando yo pongo diversas situaciones, problemas. Lo que pasa es que no voy a poner la palabra problemas para no atraer la vibración de problemas. Para resolver situaciones tanto físicas como espirituales. Devolverle la conciencia de Dios, tanto trascendente como inmanente, como el Cristo o alma. Y que sea el conductor de una vida libre de conflicto. O sea, Dios no viene al hombre o al ser humano a través de la Biblia para crearte más conflicto. O sea, eso no lo dice la Biblia. Te vas a condenar. Pero eso no lo dijeron los apóstoles. Y así viven. Porque yo los veo. A todos los veo de todas las iglesias, de todas las denominaciones. Crean. Problema no es al revés. Es para quitarte los problemas. Revelar los siete aspectos de Dios y lograr que se desenvuelvan. Dar a conocer y que se cumplan las leyes. Señores, eso es lo que más se quebranta. Las leyes y por eso están arruinados. Por eso se les cae la casa. Por eso tienen que salir del país donde viven huyendo, a pie, atravesando ríos, cascadas, desiertos. Porque no cumplen con las leyes divinas. Las han infringido. Sobre todo dos, las más importantes. Mentalismo. Que Jesús se cansa de hablar de eso. Moisés, todos esos profetas. Y aquí en la Biblia se habla del principio de mentalismo y el otro de causa y efecto. Nos vamos a ir ocupando de eso. Acuérdense que hoy es una de las primeras actividades de la cátedra de Fox, de Emmett Fox. No de Biblia porque he dado muchísimas actividades y están en redes. Pero estoy iniciando una nueva etapa conversando de todo esto. Explicar, otro de los objetivos de la Biblia, explicar la naturaleza y los beneficios del perdón. Porque tú no vas a perdonar no para ir al cielo. No para no ir a un infierno. Vas a perdonar porque eso te va a hacer un bien muy grande. Es poner la naturaleza del reino de los cielos. Ya les dije, el reino de los cielos es la tierra prometida, el jardín del Edén. Es vivir bien con los muebles bonitos, con tu buena conexión a internet, con tu conexión a Netflix para ver tus novelitas, con tu ropita linda para ir para el trabajo, para ir para reuniones, estar afeitadito, peinadito de peluquería. ¿Me vas entendiendo? Muy bien. Y conseguir que se comunique su mensaje a todos. Esto cuando tú lo entiendes, comunicárselo a todos. Pero no vayan a creer que esto es un fundamento religioso de una religión organizada. Es un manual para tú resolver tu vida. Vamos a ver lo que dice Emmet Fox. Ay, Dios mío, pero no me vayan a decir ni me vayan a criticar nadie. Porque esto no estoy diciendo yo. Emmet Fox, ya he hablado de Emmet Fox, pero para los que están viendo estas actividades por primera vez, es el doctor, el disertador que mejor ha comprendido la Biblia en la historia de la humanidad. Famoso, refamoso, recontrafamoso, pero en Estados Unidos, en Inglaterra, porque él nació en Inglaterra, pero todas las conferencias las daba en Estados Unidos. Y por qué lo conozco, y por qué hablo de él, porque Connie Méndez, que era una gran amiga mía, que me enseñó todo esto que estoy hablando, o el principio de todo esto, porque después yo he investigado mucho más. Pero ella me dio a mí el pie, el primer empujón para todo esto. Ella había estudiado con Emmet Fox. Emmet Fox desencarna un año antes de yo nacer, o sea, en el año 51. Entonces, en esa época que yo conocí a Connie Méndez, solamente teníamos traducido el Sermón del Monte. Y aún así, no se vendía en Latinoamérica. Había que pedirlo a los Estados Unidos. Pero uno lo pedía, y uno lo tenía, y uno se maravillaba viendo ese otro punto de vista. Y después, que Connie desencarnó, dije, yo me voy a poner tras la pista de todas las obras de Emmet Fox. Y las conseguí todas. Que decía en la biblioteca de Washington, que decía en la biblioteca de aquí, de allá, de más allá, por todos los Estados Unidos. Y las empezamos a traducir. Y en este momento, pues, las estamos tematizando, limpiando esas traducciones. Bueno, una cantidad de cosas para ofrecérselas a ustedes lo antes posible. Bueno, ya les di, por ejemplo, una semblanza de Emmet Fox. Y les voy a decir lo que él dice. En ningún momento Jesucristo enseñó a sus seguidores a velar por su personalidad ni adorarlo. Y hay veces que uno va a homilías y la persona que está hablando, lo que hace es pasar todo el tiempo hablando de la personalidad de Jesús. La personalidad. Y de que hay que adorarlo porque si no vas a ir al infierno porque es lo más grande que todo lo otro. Y la enseñanza, que es lo importante. Cómo resolver los problemas que le enseñó. ¿Dónde está? Sígueme, Fox, diciendo. Por el contrario, trabajó para que la gente aceptara su enseñanza y que no lo miraran a él, sino a un Dios impersonal, incorpóreo en el universo, quien se manifiesta en el ser humano. Aquello a lo que él tan amorosamente se refería como el Padre Nuestro. De hecho, Jesús dijo con toda franqueza que al menos que él se fuera, el Espíritu Santo no vendría. O sea, que la personalidad de él no la vieran para que pudiera venir la percepción directa con Dios, uno de los aspectos de Dios, es espíritu. Eso se percibe dentro de uno a través de la mente. Miren qué interesante. Pero la mayoría de los que me están oyendo y la mayoría de la gente tienen una estatua, van a la iglesia a rezarle a estatuas. No lo critico. Eso auxilia al que no tiene la capacidad de ver a Dios de manera abstracta. Pero es lo que dijo que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. En tanto la gente, sigue hablando Emmet Fox, en tanto la gente estuviera pendiente de una persona o una institución, un hombre o una iglesia, estarían pasando por alto lo divino dentro de sí mismos. Miren, todo el mundo sabe que yo soy católico, apostólico, romano, lo digo en todas las charlas. Y bueno, y uno tiene al Papa. Y yo veo que por allí, ahora que hay tanta revuelta dentro del cristianismo de puntos de vista, de que si esto es verdad o esto es mentira. Y yo digo, ¿y por qué todo ese tiempo no lo gastan en estar hablando cómo resolver el problema a la señora que no tiene cómo comprar unos fideos para darle de comer a sus hijos? ¿Por qué no lo gastan en poner en práctica los que Jesús enseñó para curarse y para no enfermarse? Y tantas cosas más. Ah, no. Y mira lo que dice aquí Emmet Fox. En tanto la gente estuviera pendiente de una persona o una institución o un hombre o una iglesia, estarían pasando por alto lo divino en sí mismos. Todos esos que andan criticando al Papa o a los Papas, todo eso que andan criticando al Pastor, dígame por allí. Y hay pastores, son hombres. Estoy hablando de los que son machos, pues. No estoy con generismo en este momento. Esos que son machos y hablan divino de Dios. Y porque tuvieron un desliz, que se fueron con una chica y por qué no un chico, porque los hay también. Los votan de las iglesias, los destituyen. Y los que los están destituyendo, no se han echado una canita por allí al aire y no han cometido un pecadito por ahí. Porque Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos esos que andan criticando al Papa, esos ministros y esos pastores, véanse a sí mismos cuántas barbaridades hacen su vida. Véanse a sí mismos que el solo hecho de criticar al Papa, pastores, prefectos, cualquier título religioso, ese hecho de criticar ya están pecando. Así que mejor nos quedamos calladitos y como dicen los mexicanos, un refrán fabuloso. Calladito te ves más bonito. La máxima enseñanza de la Biblia. La Biblia es fácil, bueno, creo yo, fácil de comprender en el idioma. Pero no tan fácil de entender su contenido y practicarlo. Bueno, es primero que nada dar este paso. Creo que no te entiendo. Ella dijo que no entendía. El teléfono dijo que no entendía. Qué tremendos son estos teléfonos y tan oportunos o inoportunos. ¿Cómo hablan, no? Bien, poner a Dios de primero en todo, en cada cosa y darle todo el poder. Pero la gente dice, ah, sí, sí, que yo le doy el poder a Dios. No tengo un centavo. Ya le está dando el poder al dinero. No tengo trabajo. Le está dando el poder al trabajo. Hay una pandemia que se está muriendo todo el mundo. Y uno sale por la calle y la gente se va de boca cayéndose por las aceras muertas. ¿A quién le están dando poder? A la pandemia. Pero si viven así todo el tiempo. Mi hijo está imposible. Agarra esa moto y hace así. Se pare en una sola rueda. Un día de esto se va a matar. ¿A quién le estás dando poder? A la muerte, a los accidentes. Pero si la gente dice, ah, no, pero yo pongo a Dios de primero. Mentira. Hay que quitarle los poderes a las cosas externas y negativas. Estoy hablando de la máxima enseñanza de la Biblia. Ya que esto es la segunda venida del Cristo. Porque, bueno, yo conozco gente que se han comprado un telescopio para ver la segunda venida del Cristo. Porque como dice que vendrá sobre nubes y empiezan, aquella nube no es. Mira, no se rían, no me estoy burlando de nadie. Yo vi uno, conocí a uno, que estábamos conversando y siempre asomándose en la ventana, viendo las nubes. No es que las nubes hablan. Y sobre una nube de esas va a venir Jesucristo. Espérate, ya va. Eso es un criptograma, un símbolo encerrado de algo muy grande. Que es que Dios va a venir en un nuevo estado de conciencia. El Cristo va a venir en un nuevo estado de conciencia. Bueno, la Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Ahí viene un problema, del cual vamos a hablar mucho. Porque cuando los católicos, el cristianismo se desarrolló, comenzó, por supuesto, en Medio Oriente. ¿Tenemos problemas técnicos? No, 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 solo la cámara, ya está. Ah, bueno, perfecto, gracias. Hay que estar pendiente porque yo no quiero que se les corte la actividad. Y entonces cuando yo veo que empiezan aquí los técnicos a hacerse señas y se hacen así, así. Y yo digo, espérate, ya va. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué pasó con Jesús y el cristianismo? Que se desarrolló de Medio Oriente para acá. Y en aquella época se hablaba, era el griego, era el inglés, el speak English de la época. Speak Greek. Era el lenguaje universal. Después fue el latín. Y tuvieron que empezar a traducir. De eso vamos a hablar, creo que en esta misma actividad vamos a hablar de eso. Entonces, del hebreo tenían que volverse esos católicos, esos cristianos, ponerse a estudiar hebreo. Señores, el hebreo es enredado. Mira que yo me he metido en eso, esos son unos garabaticos y se leen al revés, de derecha a izquierda, y no tienen vocales y una cantidad de cosas. Yo sé que todo es simbólico y todo eso habla de una cantidad de cosas con un simbolismo espiritual muy grande. Pero, señores, fácil no es. Entonces, todo el Antiguo Testamento es antes de nacer Jesús y está compuesto por 39 libros. Mmm, ya va. Tiene que sonar la alarma. Pi, 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 pi. Porque dentro de los mismos judíos hay unos que dicen, estos libros no son de la Biblia, estos libros sí son, estos son canónicos, estos son apócrifos. Bueno, y ni hablar del Nuevo Testamento. Y la primera parte de la Biblia cristiana compuesta por 39 libros para protestantes y 46 para católicos. Ya ahí les estoy empezando a asomar este lío que ya vamos a hablar de él. Y que dentro de ellos está el Pentateuco. El Pentateuco. Les estoy hablando del Antiguo Testamento. No se me enreden. ¿Tú estás leyendo allí lo que ellos escriben? Sí. Si alguno está enredado, me lo dices para desenredarlo ya. Ok. Bien, entonces, dentro del Viejo Testamento, o Antiguo Testamento, está el Pentateuco de los judíos. Y es parte de los libros sagrados de los judíos llamado Tanaj. Ya los voy a empezar a enredar. Cuando Jesús nació, la primera parte de la Biblia ya existía. Pero no la leían como ahora, ni estaba compilada, ni estaba editada, porque Gutenberg no había nacido hace 2,000 años. Y es la parte llamada Tanaj para los judíos. Y lo que para los cristianos se llama Antiguo Testamento. La Biblia tiene un eje, una línea central, una columna vertebral, donde cuelgan dos ideas, una de un lado y otra de otro lado. Una es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿quién lo lidera? El pueblo de Israel, que también eso es simbólico. El pueblo de Israel es el que anda, no él, los en plural, los que andan buscando a Dios, interiorizarse, desarrollarse. Y el Nuevo Testamento está colgado de Jesús, que ya es los que han encontrado lo que se andaba buscando, que es el Cristo. No sé si me lo entendieron. ¿Verdad? Muy bien. Israel en el Antiguo Testamento, Cristo o Jesús en el Nuevo Testamento. El uno prepara el camino para el otro. O sea, el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel está preparando el camino para el desarrollo del Cristo. Esto es muy importante, porque ya cuando empiezan los evangelios de Jesús, ya te está hablando de un Cristo despierto, un Cristo activo. En el Antiguo Testamento te están hablando de cómo conseguir despertar ese Cristo. Yo lo veo con la frente arrugada. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Y ahí, por allí, los que me están escuchando, ¿están entendiendo o qué? Sí, dan agradecimiento, entendido, escriben. No, preguntas no. Bueno. Yo felicito a los que dicen, lo entendí, porque yo no lo he entendido todavía. Estas son claves principales en los esquemas para el diario vivir. Miren, reinsisto e insisto que la Biblia lo que te está dando son claves de cómo vivir. Que se encuentran de principio a fin en la Biblia. Aquí está esta laminita, que no la voy a explicar, porque es meterme en camisa de once varas. Pero más o menos, déjame ir a la pantalla. Aquí ustedes van a ver el Antiguo Testamento, los 39 libros, donde ustedes conocen el Génesis, que es el más renombrado. Y alguno que otro por allí. Pero mira todos los libros que son. Por eso es que es tan gorda la Biblia. Y aquí están el Nuevo Testamento, que lo compilan todos estos libros que ustedes ven aquí. Ya les voy a hablar más cómo saber de todo esto. Pasé muchas semanas preparando esta actividad. Hay lo que se llama un plan divino de perfección. Bueno, oíganmelo, porque lo que voy a decir ahora tiene que ver con esto. En la Biblia ha metido mano un gentío tremendo. Donde a veces los protestantes critican este libro, el otro libro, el que metió la mano, el que la sacó, no sé cuánto. Y otras veces los católicos también dicen, no, porque este libro no lo leen los protestantes, o si lo leen, que si lo metemos, que si lo sacamos, etc. Que qué hizo aquel con la Biblia, que qué no hizo el otro con la Biblia. Pero cada uno de ellos en la Biblia ha tenido un plan divino de perfección y ha aportado algo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque me voy a meter ahora en camisas de once varas. Y espero que ni se disgusten ni que se enreden. Sí, porque esto ha sido causa de cismas terribles. Bien. En el desenvolvimiento del plan divino de la Biblia han estado involucrados papas, obispos, sacerdotes, monjes, pastores, protestantes, patriarcas, reyes. Que la gente dice, ay, pero ese rey no tiene nada que ver, no es místico, no es religioso, pero han tenido que ver. Incluso hasta el hijo de María Estuardo, a la que le cortaron la cabeza, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, el hijo de ella tuvo que ver también con la Biblia. Un gentío pues, reinas, evangélicos de diferentes denominaciones, como nadie sabe los designios inescrutables de Dios, mejor es no criticar ni condenar, porque el que sin saber peca, sin saber, se condena. Lo que les quiero decir, que lo que voy a hablar ahora es que, de los que voy a hablar, no de los que no voy a hablar, han puesto su granito de arena en lo de la Biblia. Dice San Pablo, esto es maravilloso lo que dice San Pablo, por ahí tengo las clases de San Pablo, incluso dentro de las clases de Emmett Fox voy a hablar de San Pablo. Esto quiere decir, todo coopera para el bien. Esto, más que nunca, es un hecho y vamos a zambullirnos ahora en el enredo. Espero que salgan vivos. No se me quede nadie. Vamos con la Biblia búlgata. Quise empezar por aquí, podía empezar antes de esto, pero bueno, para que vayan más o menos manejando los vocabularios. La Biblia búlgata. Búlgata quiere decir la Biblia vulgar, señores. La Biblia para todo el mundo, pero que no fue para todo el mundo, lamentablemente. Es la Biblia divulgada. Fue una traducción del latín realizada por San Jerónimo. San Jerónimo. Usted oye a San Jerónimo, y les da igual oír a San Jerónimo, a San Petersburgo, a todo lo que empiece por San. No les dice nada, pero ya yo les voy a aterrizar a todo el mundo aquí. Para empezar, perdónenme que yo hable de mí, porque es que todo esto yo no lo leo en ningún libro. Todo esto ha sido mis investigaciones. Y yo me fui a vivir, a vivir, donde vivió San Jerónimo, en una cueva en Belén. Y les puedo hablar de él en primera persona. Él se trancó allí en el siglo IV. Se encerró allí a traducir la Biblia al latín, usando, yo les dije que había sido escrito en qué idioma. El principio. La primera parte en hebreo. En hebreo. Todo estaba en hebreo. Toda la parte. ¿Verdad? En arameo. Después del Nuevo Testamento, textos en griego. En griego. Ay, señores, qué enredo. Yo te digo, la labor de San Jerónimo. Él agarró todos esos pedacitos de papel. Como uno se pone aquí cuando trabajamos. Bueno, ahora no tanto, porque tenemos las computadoras. Pero antes era aquel papelero. Y todo eso, como dijo Alice Bailey, que en su cenotafio pusieran, murió ahogada en papeles. Pobre San Jerónimo. Pero San Jerónimo era como un ermitaño, pues. Ya van a ver una fotito por ahí un poco medio desnudo y desgarbado. A él no le dio coronavirus ni nada. Él estaba así porque no comía mucho. Muy bien, entonces, miren lo siguiente. Él era, él vivió en Roma. Se hizo amiguísimo del Papa. Y el Papa Damaso I mandó en un concilio que se acomodara la Biblia y todo. Y agarró San Jerónimo, le dijo, no te preocupes que yo te lo hago. ¿Me entiendes? Y en el concilio de Roma del año 382, se utilizó para instituir el canon bíblico con el Antiguo y el Nuevo Testamento, pegarlos, acomodarlos, etc. Esta versión de la Biblia fue la usada por toda la Edad Media. Y gracias a ella, los cléricos se enteraron de su contenido. Pero miren que digo los cléricos, pero el pueblo no. No, el pueblo no leía latín. El pueblo no sabía latín. La Biblia era prohibitiva. No me voy a meter en el lío tampoco de si la prohibían o no la prohibían, como dicen por allí, pues. Es que no la podían leer. Entonces, un rey español, el rey Alfonso X el Sabio, que yo lo quiero mucho, y he hablado mucho de él por las cánticas a Santa María. El rey de Castilla y León ordenó una traducción de la Biblia búlgata al castellano en el año 1280, que fue la primera versión en un idioma moderno. Muy bien. Vamos a hablar un poquitín de San Jerónimo. San Jerónimo era un padre, es uno de los padres de la iglesia, es como en la metafísica. Tenemos los padres de la metafísica, que uno de ellos es M. Fox. Padre y doctor, porque aportó conocimientos. Entonces, San Jerónimo es uno de los padres de la iglesia católica, santo patrono de los traductores y de los que predican la Biblia. Gran latinista, latinista que dominaba el latín al dedillo. Sabía de memoria las obras de Cicerón, Virgilio, Homero, Platón, las tragedias griegas. Todo eso, tú le decías una tragedia griega y él te la recitaba de memoria en latín. Es impresionante. Muy bien. Entonces, era secretario del Papa. Agárrenme ese trompo en la uña a ver si taratatea. Porque eso no cualquiera llega a ser un secretario de un Papa. Vivió los últimos 35 años de su vida en una gruta en Belén. Esa es la que yo les digo que yo me fui a vivir para allá también con él. Bueno, no con él, con el pensamiento de él, ¿no? Al lado de la gruta de la natividad. Todavía, pues, uno sale así de la gruta donde nació Jesús. Sales a un pasillo. Sales a un patio. Te metes por un hueco y terminas allí en la gruta de San Jerónimo. Y ahí dirigió una comunidad de acetas y estudiosos. Unas señoras de la alta sociedad que lo ayudaban. Le traían comidita, etcétera. Fue el primero que tradujo la Biblia al latín del griego y el hebreo llamada búlgata. Y ahí tienen al que te conté en la gruta donde él vivió, al lado de su, donde están sus restos mortales. En esa época estaban allí, que yo me tomé esa foto. Y siempre que voy a Belén, llevo a todos los estudiantes a ese sitio, porque ese sitio es memorable. Y aquí tienen como Cano, un Alonso Cano, un gran pintor. Pensó a San Jerónimo en esta gruta. Ya les dije, pues, que no estaba enfermo, no tenía una pandemia, no tenía nada. Estaba así todo desgarbado porque no comía bien, ¿no? Es curioso que siendo la Biblia el libro sagrado por excelencia de los cristianos y del mundo occidental, especialmente de dos grandes continentes, Europa y América, en el siglo XVI solo fuera conocida en latín, un idioma que apenas hablaban los muy cultos e incluso, entre ellos, pocos la tenían. Acuérdense que tampoco estaba inventado la imprenta. O sea, tener una Biblia era una cosa súper especial. Se tenían que hacer manuscritas. Solo que ponerse a escribir a mano todo esto, miren, todo esto, escribirlo a mano, muy fuerte. Entonces, llegamos, pasaron cosas en el medio, pero estoy yendo a grandes rasgos. Lo que a ustedes les interesa saber, la Biblia luterana, por decirle de alguna manera, es la traducción del griego y el latín de la Biblia búlgata al alemán popular, realizada por Martín Lutero. Aquí es que me voy a meter yo en camisas de once varas. Porque Lutero creó un sisma. O sea, que eso que están haciendo ahora los alemanes, que están, que sí, bendiciendo parejas gays y dándoles la comunión a los protestantes y todo ese tipo de cosas, eso no es nuevo. Eso tiene 500 años que los alemanes siempre están haciendo sus cosas, pues, pues, por no decir nada peyorativo, pues, a Luterito se le ocurrió traducir la Biblia en alemán para editarla y ponerla en mano de todos los alemanes. Esta fue realizada, fue así. A él lo estaban persiguiendo, la Inquisición y no sé cuánto. Y el Federico III de Sajonia, que yo lo admiro, era muy hábil. Era ese zorro viejo que se la sabía a todos. Le da una orden de captura. Es alemán el Federico III de Sajonia. Y le hace una orden de captura a Martín Lutero. ¿Quién entiende eso? Cuando los que los estaban persiguiendo eran los católicos. Y lo mete en un castillo que está arriba de una montañita, el castillo de Wartburg. Entonces se le presenta, se pone las manos en la cintura, el Federico III de Sajonia, y le dice, quédate tranquilo. Yo te estoy metiendo aquí para que no te maten, para que no te agarre la Santa Inquisición. Mira todo lo que te compré. Y le enseña un poco de hipotecitos de tinta, de plumitas, de papelitos, un escritorio. Yo he estado en ese escritorio. Yo he visto ese escritorio. Te pones ya a traducir tu Biblia, que ese es tu sueño. Ya el de Wartburg traía algunos manuscritos. Wartburg fue donde él clavó los 95 tesis contra el Papa del momento. No dice nada del otro mundo. Hoy en día los papas no tienen los errores que él allí le denuncia al Papa. Y bueno, la Iglesia Católica cambió. O sea, que él contribuyó con muchas cosas. Bueno, lo que les quiero decir es que entonces allí en Wartburg se puso a traducir la Biblia. Y esta Biblia apareció en 1522. Óiganme lo que les voy a decir. Y en tres años ya había vendido 22 ediciones para la época. Bien. Martín Lutero fue un teólogo fraile católico agustino que inició en Alemania lo llamado la Reforma Protestante. Basado en hacer volver al catolicismo a las enseñanzas originales de la Biblia. Como única autoridad. O sea, que entonces él desconoce la autoridad del Papa y todo eso. Y eso en la época. Porque hoy en día cualquier, cualquier católico. Miren, yo lo he visto en el Vaticano. No puedo decir nombres ni me lo pregunto. Altos prelados con títulos de nobles. Que hemos estado dentro del Vaticano con el auto. No en la Plaza San Pedro, sino dentro del Vaticano. Y cuando hemos estado saliendo de las murallas del Vaticano, han dicho. Ay, estoy obstinado de ese Papa. A mí no me gusta eso. A mí lo que me gusta es la metafísica, que no sé cuánto. Y hablan, se ponen a hablar en contra del Papa. Y son católicos, apostólicos, romanos. Comen con el Papa, conviven con el Papa y hablan mal del Papa. O sea, que hoy en día eso se hace y no pasa nada. Pero hace 500 años a Lutero se le ocurrió decir cosas. Ah, lo excomulgaron. Y toda esa cantidad de cosas. Bien. Quería volver las enseñanzas a la Biblia como única autoridad. Así tradujo del latín la Biblia búlgata de San Jerónimo en el castillo de Wartburg en 1521. Y la publicó en 1522 en el idioma vernáculo. Fue el primero que se le ocurrió. Asunto que no existía en la época. O sea, en esa época, no sé, la Biblia, eso que si la, ahora Biblia latinoamericana, Biblia del pueblo de Dios, la Biblia tal, olvídate de eso. Y al final les voy a decir por ahí lo que hicieron por ahí unos amigos míos. Y la propagó por todas partes y se la puso accesible a todo el mundo con su consiguiente libre interpretación. Que cada quien la interpretara como quisiera. Eso en la época, eso era un escándalo. Eso era como salir desnudo corriendo por la calle. ¿Verdad? Asunto nunca realizado en el cristianismo y que movió a la población católica. Eso movió a todo el mundo. Por eso les hablé del plan divino de perfección. Ese era el plan divino de él. Tal vez, yo no estoy de acuerdo con las divisiones ni con algunas cosas que hacen la gente que se divide. No voy a criticar a Lutero ni nada de eso. Pero si su contribución al mundo cristiano y al mundo en general fuese. Decir, niños, traduzcan eso y pónganlo en manos de todo el mundo. Lo que hizo Connie Mendes, pues, con la metafísica. Que agarraba esos libritos de ella. Para todo el mundo, metafísica al alcance de todo. Y esos libros se vendían. Así salían como palomitas, como pochoclos. Salían esos libros. Y todo el mundo comprando libros de metafísica hasta el sol de hoy. Gracias, padre. Muy bien. Ahí tienen, pues, la fotito de Martín Lutero. Lutero sintetizó todas sus protestas en 95 tesis que clavó en 1571 en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, Alemania. Donde condenaba, entre otras cosas, las indulgencias. Eso es algo que incluso los mismos católicos hoy en día no saben mucho de eso. El tráfico de reliquias, que también eso ya ha disminuido. Y esto produjo la condena del Papa León X en el 1521. Entre otras cosas, Lutero proponía purgar los errores por medio del arrepentimiento. ¿Qué hay de malo ahí? Nada. Y no por la compra de indulgencias, considerando como único el tesoro del Evangelio. Bueno, ahí ven a Rubencito en la puerta de la iglesia de Wittenberg, donde él clavó eso. Los han hecho los 95 puntos en bronce tallados en la puerta, que es lo que ustedes ven atrás. Déjame enseñárselo para que vean. Esta es una puerta gótica, y aquí comienzan los puntos 1, 2, 3, 4, entallado en alto relieve, en bronce. Es muy significativo eso. Y dentro está la tumbita, donde están sus restos mortales. Muy bien. Vamos a ver lo que dice Martín Lutero, para que ustedes vean que no estaba en contra del Papa ni de la iglesia católica. Estamos obligados a reconocer a los papistas, que son ellos los que tienen la palabra de Dios. Que la hemos recibido de ellos, y que sin ellos no tendríamos ningún conocimiento de estas. Entonces, estas son unas palabras de agradecimiento. Escogí dar esta actividad por todo lo que está sucediendo ahorita dentro del cristianismo. Pasando cosas, que no las voy a contar aquí, además no es ningún tema metafísico. Pero sí preparar a los metafísicos para que entiendan las Biblias, para que entiendan lo que es el protestantismo, para que entiendan todo eso, y que en la metafísica no estamos en contra de nadie. Vamos a ver lo que dice Bergoglio. Mire qué interesante, ¿no? Estoy tratando de unir tendencias que en algún momento fueron antagónicas, y ya se están tratando de limar esos antagonismos. Mire lo que dice el Papa Bergoglio. Lutero fue un reformador en un momento difícil, y puso la palabra de Dios en manos de los hombres. Qué frase tan maravillosa. Tal vez algunos métodos no fueron correctos. Sí, por supuesto. Pero si leemos la historia, vemos que la iglesia no era un modelo a imitar. Uf, pasaba en ese Vaticano de todo, que no me voy a meter en eso, ni me voy a poner a contarles chismes del Vaticano. Pero pasaban cosas que no estaban bien hechas, indudablemente. Había corrupción, mundanalidad, apego a la riqueza y el poder. Y aquí viene el Casiodoro Reina. Aquí tengo la Biblia de Casiodoro Reina. Yo le tengo mucho cariño, porque yo no sé por qué pitos y por qué flautas. Yo empecé a leer la Biblia a los ocho o nueve años. Cuando empecé a leer de corrido, lo que agarré fue la Biblia. Y era una Biblia a Casiodoro Reina. Eso no se me olvida. Yo la conservo con mucho aprecio. Después fue que descubrí que habían otras Biblias, pero no sé por qué esa fue la que cayó en mi mano. ¿Quién fue Casiodoro Reina? Él vivió en esa época, también tan convulsa, del siglo XVI. Él vivió entre 1520 y 1594. Fue un padre Jerónimo Español de Montemolín, Badajoz, Extremadura. Me complace muchísimo porque Julián Quintanilla, el gran cineasta que se ha ganado no sé cuántos premios, también es de Extremadura. Y hay veces que no lo han reconocido debidamente, porque se han ganado 49 premios con sus películas. Y yo le digo, consuélate con tu compatriota, el Casiodoro Reina, que tampoco lo reconocieron. Ay, él me dio el otro día las gracias por eso. Casiodoro Reina tiene el valor de haber sido el primer traductor de la Biblia al castellano. Porque la otra Biblia que mandó a traducir a Alfonso X el Sabio, eso se quedó en veremos. Esta fue la que se publicó. Y la publicó en Basilea en el 1569. Bueno, el otro día le dije a los que dirigen la Metafísica en Suiza, vámonos para Basilea, señores. Ahí hay personajes que tienen que ver con todas estas historias. Y la publicó en el 1569, conocida como la Biblia del Oso. ¿Por qué fue así? Porque la imprenta donde la publicó tenía de logotipo un oso. Y para que no la confundiera y no la persiguiera la Santa Inquisición, decían el libro del oso, la Biblia del oso. Y por ahí están algunas, no sé si por ahí le tengo yo alguna, la Biblia del oso. Por aparecer en la portada un oso impreso como sello de su editorial. Para evitar el uso de cualquier símbolo cristiano y evitar problemas con la Inquisición. Esta Biblia fue incluida en la lista de libros prohibidos por la Inquisición. Me acuerdo de Santa Teresa de Ávila que cuando llegó la Inquisición al convento de la Encarnación, ella tenía todos los libros prohibidos por la Santa Inquisición. Eso es lo que ella leía. Me encanta. Qué revolucionaria. Esta Biblia fue incluida en la lista de los libros prohibidos por la Inquisición. Y fue declarado heresiarca. Al Casiodoro, Reina y Valera, heresiarca. ¿Qué heresiarca? Un jefe de herejes. Ay, Dios mío. Casi como un cargo. Qué palabra tan jerarca de los herejes, heresiarca. La Biblia de Casiodoro, Reina, es actualmente reconocida como un valioso aporte a la literatura española, al mismo nivel que el Quijote de la Mancha. Además de haber sido realizado en el siglo de oro español. Entonces, hizo en el siglo de oro español cuando se escribieron los grandes libros, los grandes poetas, los grandes pintores, los grandes más grandes de España. En esa época, Casiodoro, Reina, estaba traduciendo su Biblia. Esta Biblia fue revisada por Cipriano Valera. Por eso es que aparece Biblia Casiodoro, Reina y Valera. Y por eso se le dice, Casiodoro, Reina y Valera. Casiodoro fue perseguido por la Inquisición y desencarnó en Frankfurt. Méndez Pelayo dijo, ¿saben qué es Méndez Pelayo? El gran escritor. Su Biblia ha sido la mayor aportación a la literatura española junto con el Quijote. Y el otro día, no hace mucho, allá en Badajoz, nombraron una calle Casiodoro, Reina. Y es el primer reconocimiento que se sepa, o al menos que yo lo sepa, que se le hace a Casiodoro, Reina en España. Bien lo merece, ¿no? Muy bien. Ahí tienen una pintura, no sé si él posó para ella o es figurativa, pero bueno, aquí está la Biblia. Ahí está Reina y Valera dice abajo, muy bien. La Biblia Católica. ¡Ay, Dios mío! Me meten problemas ahora. Tiene 73 libros, 84 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Posee los libros deuterocanónicos, que son Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Macabeo 1 y 2, Esther y Daniel. Que no tienen los protestantes. Los sacaron, consideraron que esos libros eran apócrifos, que esos libros no podían estar allí. Y no les cuento más. Por allí hay una de estas denominaciones que sacaron el Apocalipsis. Bueno. Lo que pasa es que no me voy a meter en esos detalles, de esos líos, porque no vienen al caso. O sí vienen al caso, pero bueno, no puedo decirlo todo en una sola conferencia. La Biblia Católica fue definida en el Concilio de Roma en el año 382. O sea, hace mucho tiempo existe una Biblia Católica. Acuérdense por qué tiene que ser católica. Porque hay Biblias que tienen, se le puede decir Biblia hebrea, a mí no me gusta decir ese término. Que es de acuerdo a los cánones hebreos. Y es la más completa de todas las Biblias. Y es la que recomiendo para el uso de los estudios de metafísica. ¿Por qué? Porque tanto Emmet Fox como Rubencito tenemos interpretaciones de pasajes bíblicos de estos libros que han sido sacados de la Biblia por re o por fa. Sobre todo la de Judit. Por allí un día de estos les voy a dar a la Judita triunfante. Que fue un oratorio que hizo Vivaldi. Y que le hice la interpretación metafísica. Lo vamos a ver. No me acuerdo qué día, pero un día de estos se los voy a dar. Se puede hacer referencia a la Biblia Libro del Pueblo de Dios. Esta que está aquí. Y ahora me van a cortar la cabeza. Señores. Ay, es que no sé cómo decirlo. Tengo unos nervios muy grandes. ¿De dónde es el futbolista más grande? De Argentina. ¿Quién es? Messi. Hoy Messi. De la Argentina. ¿Quién es el mejor cantante de tango? Garber. Y con el perdón de los uruguayos. Si no es uruguayo, ¿qué es? Sí, sí se famosa en Argentina. Ah, sí se famosa en Argentina. Argentina. ¿Y de dónde es el Papa? ¿Y de dónde es esta Biblia? Es una Biblia argentina. Por eso a los argentinos, unos los aman y otros los odian. De la envidia. Porque hacen cosas que no hace más nadie. Pues esta es una Biblia argentina. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Y la recomiendo ampliamente. Es con la cual estoy trabajando. Todos los temas de metafísica cristiana. Es una Biblia respetable. O sea, que no la estoy usando precisamente porque sea argentina. Es una Biblia muy documentada. Hay un lío por allí con el nombre de Dios. Y aquí, pues, los que han hecho esta Biblia han tenido la decisión de poner Dios y sacaron Yahvé, sacaron Jehová, sacaron Adoní y resolvieron muchísimas cosas muy bien resueltas. Yo antes de comprarla, la examiné muy concienzudamente y se las quiero recomendar ampliamente. Yo sé que la Biblia tiene, esta Biblia tiene una cobertura que es argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. No sé si se consigue en otros lugares. Es una Biblia moderna. La Biblia del pueblo de Dios. La primera Biblia traducida a las lenguas originales por un latinoamericano. El argentino biblista, un erudito. Miren, yo puede haber hecho una ficha allí de todas, de todos los estudios, todas las glorias que ha tenido este señor llamado Armando Levoratti. Verdaderamente que, mis respetos, y lo hizo en colaboración con el señor Alfredo Trousseau. Muy bien. Ahí tienen la foto. Cumple con los requisitos de Metfos, que dice que las Biblias no tienen por qué ser negras, que deben de tener colores para que no inspire miedo. Muy bien. La Biblia no es para juzgar, porque lo estoy viendo todos los días en redes de discursos, de, vamos a decir, cristianos en general, de unas denominaciones y de otras denominaciones, incluso entre los mismos católicos, de unas tendencias y de otras tendencias, utilizando la Biblia para criticar. Pero eso no lo dice la Biblia. Pero la Biblia dice esto y dice lo otro, señores. No, la Biblia no es un libro juez que salva o condena al que lo lee o no, al que lo practica o no lo practica. Como decía Jesús, yo no he venido a juzgar. Yo he venido a salvar, a dar una enseñanza. No es para que solo el cristiano que crea en la Biblia y cumpla en la Biblia vaya al cielo y los que no, condenarlos al infierno. Si esto fuera verdad, 5,700 millones de personas, dos tercios de la población humana, estarían condenados, además de todos los que vivieron antes de que la Biblia fuera escrita. Si esto fuera verdad, el supuesto Dios de los cristianos sería el ser más cruel en la historia del mundo. Y afortunadamente, no es así. Dice San Pablo en las cartas a los tesalonicenses, oigan esto, señores. Entonces, él hará justicia con aquellos que no reconocen a Dios y no obedecen a la buena nueva de nuestro Señor Jesús y sufrirán como castigo la perdición eterna. Lo que se habla es de reconocer a Dios y obedecer las enseñanzas del Evangelio. Ahí decía Evangelio, pero se lo quité, porque esa palabra no estaba acuñada. En esto, supuestamente, se basan algunos fanáticos católicos o cristianos para condenar a los que no se atienen a lo que dice la Biblia. O sea, usan las palabras de San Pablo. Y peor aún, a los preceptos de sus denominaciones cristianas. Pero en respuesta a eso, ¿acaso pueden venir palabras de condenación del mismo Jesús que perdonó a los que lo crucificaron? O sea, esas palabras que dice San Pablo, ¿acaso pueden venir de una persona que, crucificado de una cruz, que es peor que habla mal de la Biblia o no cumplir con la Biblia, le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y que hizo del perdón el ministerio o la piedra angular de su ministerio, porque no solamente lo dice allí, sino en el Padre Nuestro. Padre Nuestro, cuando dice, perdónalos, Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso hay que interpretarlo y es así lo que dice Jesús. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, o sea, que no le hace caso a la palabra de Jesús, yo no lo condenaré. Por favor, oído al tambor, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no son los que no pertenecen a determinada denominación cristiana, sino aquellos de cualquier creencia, católicos, protestantes, judíos, musulmanes o hinduistas, que no ponen en práctica los aspectos de Dios. Esos son los que no reconocen a Dios, no son los que no pertenecen a determinada denominación. Son los que no ponen en práctica los aspectos de Dios y las leyes. Mentalismo, todo es mente. Causa y efecto, todo se te devuelve. Y otras más. Ya que de esto es de lo que se ocupa el reconocimiento de Dios y la buena nueva. La buena nueva es el evangelio. Se ocupan es de que uno ponga en práctica los aspectos de Dios, señores. Todo lo demás no está mencionado en la Biblia. Condenación eterna. No se enjuicia a nadie que se va a quedar condenado eternamente, sino que hay una perdición que siempre existe. O sea, perdidos per se. Que jamás deja de estar y por eso se le dice eterna. O sea, porque siempre se condenan los que hacen determinadas cosas. El que no vive de acuerdo a los aspectos y leyes de Dios, no importa de que la religión sea, se condena a sí mismo eternamente. Perdón, que entone mal. El que no vive de acuerdo con los aspectos y leyes de Dios, no importa de qué religión sea, cuál religión pertenezca, digamos. Se condena a sí mismo eternamente al temor, la ignorancia, el desamor, la inarmonía, la enfermedad, los conflictos y condenaciones, mientras no cambie. Esto sí es un infierno que quema y arde, pero que no es un lugar en el más allá. Porque ahora están mandando al infierno hasta los papas. Lo he visto, lo he oído. Y no es una paila de las que habló Dante Alighieri. Es una condición que está en el mismo sitio donde vives. Las personas que no ponen de primero a Dios y que le dan poder a todo lo negativo. El infierno quiere decir estado inferior. ¿Qué quiere decir infierno? Más nada. No es un lugar de castigo. O sea, hay gente que dice la primera paila del infierno, la segunda paila del infierno. Si tú cometiste pecados veniales, mortales, y tú vas para la cuarta paila del infierno, ese tipo de cosas. Olvídense de eso, que no van a morir fritos en ninguna parte. No es un lugar de castigo o condenación, sino una condenación de sufrimiento, inconsciencia, angustia, infelicidad, donde se vive en la negatividad a merced de los arquetipos destructivos del inconsciente. Eso es el infierno. Pegando, pagando las deudas de amor, cuando tú tienes que estar pagando deudas de amor. Que le diste una patada a alguien, que le contestaste mal a alguien. Eso es terrible. Y pagando todo lo que no has saldado en tu vida. Estaba dos veces esto aquí. Bien. No sé si la actividad ha sido dramática. Oye, llevo hora y media hablando. No sé si este final ha sido dramático. Pues se los quería endulzar. Como ahora estamos en el pancristianismo. Esta palabra la acabo de inventar. Porque también invento palabras a veces. Incluso el Papa está hablando bien de Lutero. Hay un himno que se llama La letra y la música es de Lutero. Lutero también fue el que inventó que se cantaran las misas. Eso ahora todo el mundo que está cantando en misa. Nosotros anoche estábamos en una misa. ¿Qué están cantando? Eso es luterano. Porque él fue el que inventó eso. Y eso se los digo como profesor de historia de la música. Cuando di el curso de metamusicología, hablé de eso. Y hablé de este himno. ¿Verdad? Bueno, él hizo este himno que está inspirado en el Salmo 46. Y hoy en día ya se canta en las iglesias católicas. Es también el tema de la cantata 88 de Félix Mendelssohn. Mendelssohn. Y último movimiento de la quinta sinfonía también. Es una llave tonal del primer rayo azul fuerte y pegajosa. Y es la llave tonal de toda la Biblia. Es un decreto de protección que se hace a Dios para protegerse de todo mal. Oigan esta preciosidad. Es en castellano se dice mi fortaleza está en Dios algo así. O en inglés almighty fortress is our God. Play por favor. Ah, lo tengo yo aquí mismo, ¿no? Canta el coro mormón del tabernáculo. 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 Gracias. Gracias.